Hola, este es el primero de una serie de vídeos que haré sobre drogas y problemas mentales y sobre todo me centraré en cómo me afectan a mí ciertas drogas respecto a mis problemas mentales que insisto una vez más que todos tenemos, que no es que haya enfermos mentales y cuerdos sino que hay muchas personas con muchos problemas diferentes y algunos problemas son tan comunes que dejan de ser considerados problemas aunque afecten mucho más a la calidad de vida de una persona que otro tipo de problemas que son menos comunes y que hacen que esa persona sea tildada de loca o enferma mental Hoy hablaré del cannabis El cannabis es una droga que es considerada una droga blanda y físicamente lo es pero a nivel mental tiene bastante tela a alguna gente le sienta bien, a alguna gente le sienta mal, a alguna gente le produce un efecto y a alguna gente le produce el efecto totalmente contrario incluso en una misma persona puede producir un efecto y el contrario dependiendo de la circunstancia o del momento de su vida yo hablaré de mi experiencia yo empecé a fumar cannabis a los 19 años o así y lo había probado alguna vez antes y así, pero así de fumar casi a diario y siempre he fumado sin tabaco y en pipa y casi siempre he hachís, la verdad Bueno, el tema es que a mí al principio me hacía más sociable y estaba menos tenso con la gente, yo tenía mucha ansiedad y eso me bloqueaba y con la gente me impedía un poco, me dificultaba un poco el trato con la gente y esto de alguna manera me hacía más relajado en cuanto a darle tanta importancia a absolutamente todo y favoreció mi relación social durante un tiempo hasta que llegó un punto en que me produjo justo lo contrario me produjo paranoia cuando estaba con gente y tuve que dejar de fumar cuando estaba con gente y fumaba solo cuando estaba yo solo y en general a mí me anima bastante el fumar me pone de mejor humor me quita tristeza me quita obsesiones y me hace más creativo me activa, me ayuda a decidirme y entonces a veces estoy decidiendo entre un montón de cosas y no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer y fumo y digo voy a hacer esto y me ayuda a decidirme a salir o a hacer lo que sea el problema que me causa es que me produce ansiedad y bueno, yo como tomo ansiolíticos a diario pues un poco contrarrestan eso pero si no, pues no sé cuánto fumaría yo porque me produce bastante ansiedad por otra parte el tema de la paranoia que es un problema que genera a mucha gente paranoia y fobia social es muy común y mucha gente deja de fumar cannabis por eso precisamente y en mi caso es curioso porque cuando estoy en sitios públicos o con grupos de gente o así sí que me potencia la paranoia y la fobia social pero cuando es otro tipo de paranoia o sea, cuando yo por ejemplo tengo una desconfianza extrema hacia alguien cercano y empiezo a ver comportamientos extraños de intenciones extrañas en la otra persona y así que suele pasarme sobre todo con gente cercana y que quiero y que supongo que por cosas de la infancia y igual relaciones pasadas y así se me despierta a veces y monto todo tipo de conjeturas rocambolescas que explicarían por qué esa persona realmente es de X manera y no me había dado cuenta yo hasta ahora y rara vez entro en esos estados igual dos o tres veces al año antes más cuando no tomaba ansiolíticos porque es muy propiciado por una ansiedad extrema y cuando estoy en esos estados sí que el fumar me saca de ellos por completo entonces es curioso porque para ese tipo de paranoia me ayuda mucho salir de ella y para el tipo de paranoia fobia social de estar en grupos de gente me perjudica yo en el 99 o 98 sí, en el 98 estuve muy mal tenía unas relaciones me acaban las relaciones estuve mucho polvo me había ido de fiesta mucho el año anterior y nada me comí una depresión de la hostia y yo me quería suicidar no era capaz de suicidarme entonces me puse a comerme un montón de triples de LSD para ver si conseguía fastidiarme la cabeza y así poder suicidarme no me funcionó como veis y recuerdo que que con el LSD solo pues bueno, sí tenía la cabeza un poco rara pero... porque tomaba mucho pero... algo que desató un episodio de euforia que tuve que yo soy bipolar y tengo a veces muy rara vez tengo picos de euforia por desgracia y tiendo bastante más a la depresión y a la tristeza y a la angustia y a la ansiedad y así pero... y cuando tengo picos altos tienden más a ser obsesión y confusión y muchísima ansiedad y tristeza muchas veces unida pero de una forma muy activa y... pero bueno en este momento mmm... yo recuerdo que había tomado LSD y luego no dormí durante una noche y luego volví a tomar LSD el día siguiente y luego por la noche tenía así bastante ansiedad pero yo por aquel entonces tenía 19 años así no conocía los ansiolíticos ni nada y... y me fui a casa de unos colegas a ver si me invitaban a una pipa de fachís porque yo por entonces todavía no fumaba y fui allí y fumé y cuando me fui hacia casa en bicicleta pasé por al lado de una cabina ahí en la estación de Hummerton y... y la cabeza me hizo clic y dije ahora entiendo todo y llegué a casa empecé bueno intenté despertar a una amiga ahí Gloria, Gloria ya lo entiendo todo ya lo entiendo todo déjame de reunir no sé qué cogí ahí unos papeles y empecé a escribir y escribí una teoría durante ese día y... mes y pico o dos siguientes escribí una teoría que no tenía ni pies ni cabeza que hablaba sobre los seres superiores y seres inferiores y la destrucción de los seres inferiores por parte de los seres superiores y los seres superiores eran aquellos que eran conscientes de sus deberes morales y... y los seres inferiores eran aquellos que hacían mal al resto bueno una paja mental tremenda por el medio se me metió una idea de un 5% ahí decía tengo un 5% de posibilidad de error en mis pensamientos y un 95% de posibilidad de acierto y encima toma castaña esto me convierte en una de las 5 personas más inteligentes del mundo ¿qué te parece? bueno pues de todo eso caída ya un par de meses o así dije me parece que igual no bueno el tema es que ese episodio no sé si llamarle psicótico o no un brote un brote de euforia fue desatado por el cannabis y no soy yo el único caso conozco bastantes bueno bastantes unos cuantos casos de personas que parece ser que tenían igual predisposición a tener algún tipo de problema de psicosis de algún tipo no sé si decir esquizofrenia porque lo de la esquizofrenia es un diagnóstico que es si tienes algún trastorno psicótico y así te meten en el saco de la esquizofrenia y venga y y a mucha gente de esa que no tenía muchos síntomas o ninguno el cannabis les ha desatado el problema no sé o le ha desatado crisis en concreto y y no es poca la gente a la que le pasa eso y a mí en general me viene muy bien y cuando estoy precisamente en episodios así de paranoia de tensión y no sé qué muchas veces me da una perspectiva bastante más cuerda de la situación a diario también la gente que me conoce gente cercana familiares amigos etcétera cuando me veo mal me dicen pero fuma hombre pero fuma hostia y yo no sé por qué de alguna manera me resisto es como que algo dentro de mí me dicen si vas a fumar si te va a solucionar el marrón este que tienes encima ¿verdad? y no acabo de entenderlo por mucho que me pasa que cuando fuma a los cinco minutos estoy generalmente mucho mejor sin la raya lamentable esa que tenía que era totalmente absurda o le quito importancia a algo que no tenía tanta o simplemente mando a la mierda una idea que me estaba rompiendo la cabeza entonces en general a mí me sienta bien para desbloquear la cabeza por ejemplo y me sienta bien para quitarme tristeza me produce ansiedad y y hace que me duera mucho más el cuerpo pero eso ya no son problemas mentales bueno añado aquí a las digestiones me las les ayuda bastante y les quiero bastante mejor y para problemas estomacales e intestinales mucho mejor pero luego para dolores neuropáticos y de músculos y huesos y así me viene bastante mal bueno eso al final acabo la mente afecta a la cabeza intentando meterlo con calzador nada yo creo que no se me ocurre mucho más respecto a este tema y respecto a cómo me afecta a mí y bueno me hace mucho más creativo y eso también ayuda en cuanto a lo que es salud mental el que tú estés mal y de repente se te ocurran cosas y hagas cosas y te gusten eso también anima intentaré conseguir cannabis con CBD y con menos THC que lo he conseguido por ahora he conseguido algo de cannabis con poco THC y bastante CBD y me da bastante menos ansiedad casi nada incluso a veces incluso me relajo un poquito y no hace que me duela tanto el cuerpo no es que no me duela en absoluto porque un poco de THC tiene entonces sí que un poco me duele el cuerpo pero no tanto y en vez de fumar y ponerme así con una risa un poco tensa durante unos minutos al menos que luego me tranquiliza un poco más que es lo que me suele pasar con el THC ya desde el principio fumo y eso y para mí para otra gente me apalanca para mí es menos mal porque apalancarme a mí es difícil y nada más espero que a alguna gente le pueda interesar de alguna manera el vídeo y la siguiente serie de vídeos que voy a hacer sobre otras drogas y otros efectos que pueden tener sobre la salud mental seguro que me olvido algo pero es inevitable venga os saludo